Y si hablamos de corazón allí donde anida el amor ¿Dónde te encuentras tú, mi querida Pioquén? Llegas a cada rincón a iluminarnos con amor Llegas a acompañarnos, yo te espero, yo te espero Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a bailar Vamos a querernos, dulce amor, mi amor Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a bailar Vamos a querernos, dulce amor, mi amor Vamos a creer, vamos a imaginar Vamos a querernos, dulce amor, mi amor Y si hablamos de corazón allí donde anida el amor ¿Dónde te encuentras tú, mi querida Pioquén? Llegas a cada rincón a iluminarnos con amor Llegas a acompañarnos, yo te espero, yo te espero Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a bailar Vamos a querernos, dulce amor, mi amor Vamos a querernos, dulce amor, mi amor Vamos a querernos, dulce amor, mi amor Dulce amor, mi amor